Papi Travis Scott, no me vas a seguir tratando de coger de lo que no somos, ya estoy cansado de tus jueguitos chicos, en serio tu te crees que te vamos a creer tu película, por favor chicos por el amor a Cristo, no me dejan ni empezar bien los videos, que es la que hay familia, espero que estén bien, espero que se encuentren saludables mientras están viendo este video, obviamente por el título ya saben el tema principal que voy a estar hablando y es de la trifulquita esa que pasó con Travis Scott y John McEnroe, sobre una próxima colaboración que va a estar saliendo en estos días, se formó una trifulquita por el nombre del tenis, yo voy a estar dando mi opinión al respecto de eso que estaba pasando, también voy a estar hablando de lo que hizo una tienda de tenis para prevenir el reselling de la Nike COVID-6 Reverse Greens que van a estar saliendo ahora en las navidades, también voy a estar hablando de algo que encontré súper tripioso con Will Farrell en el último episodio, sneaker shopping de Complex con Joe Lapuma, me pareció súper brutal y quisiera reaccionar a ese video aquí con ustedes, y lo último que voy a estar hablando es que voy a dar mi opinión de una colaboración nueva de Cos con la Nike Air Force One, que de verdad me gustó bastante y pues eso es lo que le quiero expresar a ustedes, pero obviamente ustedes viendo la tenis, pero antes de hablar de todo eso, suscríbete a este canal de YouTube que ya pasamos los 4.000 suscriptores, gracias a ustedes, ustedes son los mejores de este mundo, estoy bien agradecido con ustedes, siempre que empiezo el video voy a tratar de decírselo, estoy súper agradecido de ustedes, de todas las personas que se han suscrito, dale like a este video si ya estás suscrito y deja tu comentario, y si no estás suscrito date un doble chequeito por ahí, dale al botón de subscribe para que te unas a la familia de Gallin Bello que ya somos 4.000 personas, ahora vamos rumbo a los 5.000 suscriptores y se que vamos a llegar gracias a ustedes, así que nada, suscríbete y vamos a lo que vinimos, la discusión que se formó entre Travis Scott y John McAroe por el nombre de la nueva colaboración de Travis Scott, la Nike McAttack, se filtró esta llamada de Zoom que estamos viendo en pantalla, antes de seguir explicando lo que voy a explicar, les voy a poner el video Dammit Travis, Jenny's right, ok, let's have a bit of a compromise here, her suggestion is to do a Cactus Mac thing for this one shoe instead of Cactus Jack, ok, let's But John, John, like, I mean, somebody on here gotta correct me wrong, I never, this is my first time ever hear about this, like, Cactus Mac was never a thing, like, let us, somebody Okay, quiero empezar diciendo que yo sé que el video está en inglés, maybe muchas personas que están viendo esto no entienden inglés, pero para eso estoy yo, les voy a traducir básicamente lo que pasó en esta llamada de Zoom y es que se forma una discusión por esta llamada de Zoom y es que se forma una discusión por esta llamada de de Zoom filtrada entre, por lo que podemos ver el equipo de Nike, John McEnroe y Travis Scott, para los que no saben quién es John McEnroe, John McEnroe es un jugador, bueno, un ex jugador de tenis súper famoso y esta, la Nike McAttack era su tenis para cuando él estaba en cancha jugando, ¿qué pasa? Ahora viene una colaboración entre Travis Scott y la Nike McAttack, que pues, obviamente iba a decir un nombre, pero el problema, la discusión que está habiendo aquí es precisamente por el nombre del tenis, ¿por qué? Porque John McEnroe le está diciendo a Travis que él le quiere poner la Cactus Mac, ¿qué pasa? Travis Scott no se siente tan cómodo con ese nombre y se lo deja saber, le dice como que mera, no quiero faltarte el respeto ni nada, pero en verdad no me tripe ese nombre, ese nombre parece un combo de un hamburger, o sea, como que Cactus Mac, obviamente lo podemos conectar como si Travis Scott tuviera un hamburger en McDonald's, que se va a llamar Cactus Mac, que ya él tuvo una colaboración con McDonald's, eso bastante gente lo sabe, si no lo sabían, pues ahora lo saben, ya él tuvo una colaboración con McDonald's y sabrá Dios, si él está diciendo eso, sabrá Dios si hasta las reuniones que tuvo con McDonald's, sabrá Dios si hasta ese nombre salió como que Cactus Mac, que sea su más combo de McDonald's, So, él le está diciendo como que mera, en verdad, no me siento tan cómodo con el nombre y sin faltarte el respeto, como que mala mía, bro, pero en verdad el nombre no me tripea, pero John McEnroe se encabrona, disculpen la palabra, pero aquí hay que hablar como es, se emputa y hasta se va de la llamada de Zoom. Después vemos este video, no lo voy a poner con el audio, pero básicamente voy a explicar lo que está pasando y es que John McEnroe le sigue mandando fuego a Travis e inclusive enseña la parte de atrás de su tenis que él le tachó el nombre de Cactus Jack y lo que puso fue Cactus Mac. También podemos ver este video de Travis vandalizando una placa de John McEnroe, pero aquí es que voy, hay mucha gente diciendo que el chamaquí, que el que el ikío está llamada de Zoom lo van a votar, pero ¿sabes qué? No lo van a votar nada porque esto es una feca, esto es puro marketing, nos están tratando de vender el tenis a cómodo lugar, cosa que de verdad, mano, en mi opinión, lo hemos hablado en pasados videos, Travis Scott no necesita ese tipo de promoción, ¿por qué? Porque todas las tenis que Travis saque con Nike se venden bien, los resellers le sacan buen dinero, el que la quiere conseguir, obviamente los fanáticos de Travis y qué sé yo, es un poco difícil, pero la consiguen, o sea, no hace falta este tipo de marketing. Obviamente hay gente que piensa que esta guerra es real, pero a mí, papi, a mí no me coges Travis Scott, no me vengas con el cuentito de feca que estás peleando con el pana, esta guerra se ve tan de embuste, que me da vergüenza con Travis Scott que se esté prestando para estas estupideces, a ti no te hace falta este tipo de marketing, y menos con John McEnroe, porque, chico, tú ves a John McEnroe por ahí, le das dos conectones, y ese tipo está en el piso, ese tipo te está peleando, y te está gritando por una llamada de Zoom, y después tú estás vandalizándole la placa por ahí, que si, yo soy el títer aquí, y lo posteas tú mismo, chico, no me voy a comer esta película, a esas tenis no les hace falta este tipo de promoción, este tipo de marketing que está intentando Nike tener, con la Nike y Mac Attack en colaboración con Travis Scott, papi, no me vendas eso, no me gusta que vengan con esas porquerías de promo, eso no te hace falta Travis Scott, al pana, puede que en una ocasión le haga un poco de falta, yo no sé, porque pues no sabemos, pero Travis Scott, chico, no te prestes para estas cosas, obviamente, esta gente es lo que está troleando, yo soy del sector de personas que piensan que esto es pura mentira, y obviamente ellos ahí arriba, los que están estroleando, se están riendo, maybe, de ver las reacciones de la gente, y qué sé yo, pero en verdad, esto no les hace falta, para mí es una vergüenza que esto esté pasando, de verdad, no puedo creerlo, y estoy indignado con Travis Scott, con toda esta situación que está pasando, o sea, no me la creo, en verdad no me la creo, no me la voy a creer nunca, y sigan haciendo su trabajito, porque estoy seguro que hay gente que se la ha creído, pero conmigo, a mí, papi, no me hables Travis, me trataste de coger de bobo, sacando tenis, diciendo que es la última Jordan 1, y sacas dos más, ahora me estás tratando de meter una pelea de embuste, papi, hablamos, no quiero saber de ti Travis Scott, tienda de tenis en Denver, destruye la caja de las COVID-6 Protro Reverse Greens, para prevenir el reselling, así mismo, como lo estabas escuchando, una tienda de tenis en Denver, Colorado, está vendiendo las COVID-Reverse Greens en un tote bag, ¿por qué? porque cogieron las cajas, y las destruyeron completamente, para prevenir el reseller, que venga, obviamente, a tratar de revender el tenis, también postearon este video, de básicamente, un Grinch, con la COVID-6 en sus manos, y cogiendo las cajas de la Nike COVID-6, y destruyéndolas completamente, luego también está este video, de todas las cajas rotas, está, claramente la podemos ver ahí, mi opinión de esto, es que mano, para mí eso es una falta de respeto, yo puedo entender, que estén tratando de evitar el reselling, sabemos que, obviamente, para los que no saben, tratar de conseguir, tratar de vender un tenis, en el mundo del reselling, sin la caja, es bastante difícil, esto ha salido, para los que ven a Rami de Icon, muchas veces, cuando le traen tenis sin caja, él pichea, por más brutal que esté el tenis, por más valioso que sea, por más dinero que él le pueda sacar ese tenis, él evita, creo que a Jorge Andrés, también le ha pasado a We Got Kicks, le ponen un buen tenis, que él sabe que le puede sacar dinero, pero realmente, si el tenis no tiene caja, es difícil venderlo, eso es lo que está pasando aquí, ellos lo que están haciendo es destruyendo la caja, para que tú no puedas venderla para adelante, para que se te haga difícil, en mi opinión, mano, es como que una falta de respeto, como dije, yo puedo entender, que estén tratando de evitar el reselling, pero me estás, o sea, el producto viene con la caja, o sea, yo que soy una persona que no va a vender ese tenis, yo no tengo nada de mentalidad de querer vender esta COVID-6, pues me siento mal, porque entonces me estás entregando un tenis, que ya le destruiste la caja, cuando yo personalmente, yo quiero tener la caja, tener la experiencia de abrirla, sacarle el papel, sacar el tenis, o leerla, porque sabes que hay que oler la tenis, el que sabe, sabe, y de momento me estás entregando un tenis, en un tote bag, como que toma, ahí está tu venta, acabo de pagar 160 dólares, desconozco el retail de esta COVID, disculpen, pero ajá, estoy dando un ejemplo, como que acabo de pagar ese dinero, y me estás destruyendo la caja, así porque sí, porque les salió de los cojones, que vuelvo y repito, ¿qué saben ellos? Que yo no voy a revender ese tenis, yo sé, esto lo hacen más para pues evitar en general, como que el reselling, pero, mano, para mí, es una falta de respeto, yo estoy seguro que hay gente que piense diferente, para eso están los comentarios, pueden mandar fuego ahí, pero realmente yo lo encuentro como una falta de respeto, yo quiero mi caja de las COVID, no me importa, yo, pregúntame mejor, mira, tú vas a revender esto, obviamente, eso no es lo que van a hacer, porque hay gente que va a mentir, pero, pregúntame mejor, qué sé yo, usa otro método, pero en serio, tienes un Grinch ahí, rompiendo las cajas de todas las COVID, como que no, papi, yo quiero mi tenis con las cajas, imagínate que yo me gane ese tenis, por el que tengan un raffle, una rifa, qué sé yo, y de momento, me das el tenis en un tote bag de Navidad, papi, métete el tote bag, no lo voy a decir, no lo voy a decir, que no quiero empezar a hablar malo en este canal, pero pronto me voy a poner sucio, porque aquí somos como somos, aquí no hay que evitar nada, ni esconder nada, aquí pues hablamos malo, ustedes saben cómo hablamos en el estudio, pero, ajá, esa es mi opinión acerca de este tema, es una falta de respeto, pero déjame saber tu opinión en los comentarios, ahora voy a estar reaccionando a este video, que en verdad me encantó este video, es de Will Farrell recibiendo un regalo de parte del equipo de Complex de Joe Lapuma, así que vamos a ver el video, tengo que darles un regalo, no sé si has visto estos, ¿crees que has visto estos Nike SBs? No, estos son los Anchorman Nike SB Dunk, que tomas design cues de tu personaje, nos tomamos para ti en tu tamaño, huele como scotch, ¿sí? Sí, 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 y sí, y men's cologne, estos fueron lanzados, creo que en 2009, y nos encontramos un pair para ti, así que estos van a volver a casa con ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y tu tamaño! ¡Ah, 15, ¿verdad? ¡Uh-oh! ¡Eleven y a la mitad! ¡Perfecto! No podemos esperar a venderlos. ¡Puedes venderlos aquí! ¡Venlos aquí! ¡Venlos aquí! ¡Venlos aquí mañana! So, básicamente lo que está pasando aquí es que Joe Lapuma le regala a Will Farrell un par de las Nike SB Dunk Anchorman. Para los que no saben, Will Farrell tiene un personaje que se llama Ron Burgundy, que es el protagonista de la película Anchorman. Es uno de sus personajes más famosos. A mí me encanta esa película. Yo me crié viendo a Will Farrell. Eso es un personaje bien icónico, que es súper gracioso. Es como que este ancla de televisión y la vida de él, que si no le puedes tocar el pelo y todo esto, es un súper buen personaje. Si no has visto esa película, vayan a verla. ¿Qué pasa? Existen una Nike SB Dunk inspirada en Anchorman. Él tiene como un suit del color burgundy, que es como su apellido, o sea, de ese color. Y la Nike SB está de esa forma y también tiene como que la corbata que él tiene en la película, en la parte de atrás, la tela en la parte de atrás. Es como la corbata. Y Joe Lapuma le regala un par de la Nike SB Dunk Anchorman a Will Farrell en su side. Se la lograron conseguir en su side. Y mientras él le está entregando el tenis, él le dice como que, ¡Ah, side 15! ¿Me consiguieron side 15? Y Joe Lapuma como que, ¡Dialo, mano! En verdad, no son side 15, pero se logramos conseguir. Obviamente él está chisteando. Luego dice, creo que es once y medio, perdón, se me olvidó. Como que, ¡Ah, once y medio! ¡Ah, pues sí! Y después dice como que, ¡Hala! Pues qué bueno, las voy a vender. Eso para mí estuvo súper gracioso. Fue como que, ¡Ah, coño! Gracias por el regalo, pero en verdad, mañana las vendo. Y él mismo, Joe Lapuma, tripeando, le dice como que, ¡Ah, pues mira, puedes venir para esta misma tienda y las vendes ahí! Pero lo encontré tripioso que, pues, le hayan regalado. Un par de la Anchorman, Nike S. Bidón, a Will Farrell, que es el que trajo ese personaje a la vida. Ron Burgundy, el protagonista de la película Anchorman. Quería reaccionar a ese video con ustedes, porque de verdad que me estuvo súper tripioso. Me encantó esa dinámica. Yo consumo mucho ese programa. Obviamente creo que los que somos, ¿sabes? Los que somos fanes del mundo de las tenis, consumimos bastante sneaker shopping. Es un programa súper cool que a través de los años no la ha bajado. No la ha dejado caer. Y qué gufeado que tengan a Will Farrell en esta última edición. Y lo último que quería hablar era de esta próxima colaboración de la Nike Air Force One con COS y con Sky High Farm Workwear. Espero haber dicho eso bien. A veces mi inglés como que me falla. Pero, hermano, quería hablar. Me encanta. O sea, el par negro, perdón, el par blanco de esta colaboración me fascina. Obviamente, ya veo los comentarios. Es una Nike Air Force One blanca común y corriente. Sí, está bien. Es verdad. Es básicamente lo mismo que podemos encontrar en un Foot Locker. Pero el detalle del Swoosh, como hicieron el Swoosh, me encanta. Es un tenis que voy a tratar de conseguir. En el pasado video dije que yo no soy muy fan de los tenis blancos completos. Pero, excepto cuando hay ocasiones especiales, esto es una ocasión especial. Me encanta ese modelo. De verdad que simplemente quería hablar esto del video, ¿sabes? Para dejárselo saber. Como que obviamente es de tenis. O se lo quería comunicar a ustedes. Y es que, de verdad, me fascina. Me fascina este modelo que va a estar saliendo de la Nike Air Force One. El Swoosh. Es básicamente lo único que cambia. Pero, de verdad, que me gusta. Me gusta un montón. Y esta tenis va a estar saliendo el sábado, diciembre 16 de 2023. A las 11 de la mañana. Así que estén pendientes. Y, básicamente, ese fue el video de hoy. Estoy usando como que una dinámica para sentirme más libre. O sea, estoy usando obviamente el micrófono. Y ahora como que estoy poniendo la foto para que ustedes la puedan ver. O si es un video, pues, reaccionar al video. Para tener más temas de que hablar. Y sentirme más libre. En verdad, en edición es un poco más difícil. Pero eso no importa. Aquí estamos para brindarles contenido a ustedes. Así que, nada. Ese ha sido el video de hoy. Suscríbete a este canal. De paso, deja tu like. Deja tu comentario. De qué piensas de algunos de estos temas. De la pelea de embusteza de Travis Scott. De lo que hizo la tienda de tenis. Destruyendo las cajas de la Reverse Grinch Kobe 6. ¿Qué fue lo otro que hablé? Ya lo se me fue el bolo. Ah, lo de Will Ferrell con Sneaker Shopping. Con Joe Lapuma. Para mí son un súper detallazo. Y la última colaboración esa de Kost con Nike Air Force 1. Que, en verdad, quería transmitirle a ustedes lo mucho que me gustaba ese tenis. Por eso hablé de eso. Y, nada. Sígueme en tu red social favorita. Ahí estoy presente como Gallin Bello. Suscríbete. Deja tu like. Deja tu comentario. Y nos vemos en el próximo video. ¡Woo!